Bueno, oiga, ¿se acuerda del senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández? ¿Eh? El que traía su palito, exactamente, mira, cómo es la memoria del chino, ¿no? Memoriza los palos, él dice, este señor traía un palo que era como una especie de bastón de mando para dar un discurso en Montalbán, y efectivamente, chino, a él se le vio, a ver, ¿qué día? 12 de octubre. El 12 de octubre, efectivamente, que se festeja, ¿qué? ¿Qué se festeja el 12 de octubre? El cumpleaños de la América, dice Jorge. ¿Qué dices tú, Potro? ¿Es tu cumpleaños? ¿Fue tu cumpleaños el 12 de octubre? Ah, pues muchas felicidades, Potro, pues es que se le felicita al potrillo. Bueno, el día de la raza, sobre todo el día de la raza, pero el senador, hay que decirlo, de Morena, poniendo ejemplo, poniendo, sentando precedentes, dijo, no, pues yo quiero venir aquí a dar un discurso de resistencia indígena. ¿Y sí lo dio? Quiero dar aquí un discurso de que nosotros, como los pueblos originarios, este, que construimos aquí esta zona arqueológica, estamos resistiendo, ¿no? Y entonces se presenta a mi chino allá en Montalbán, ahí en Oaxaca. Le voy a recordar el momento, señora, porque es una chulada. Este, llega ya a decir, vengo aquí a dar, este, ¿no? Y el trabajador haciendo su chamba, porque, pues perdón, para eso, sí, señor, sí, muy bien, que sea usted senador. Sí, está bien, no me llegó ningún este memo, sí, está bien, señor. Está bien que sea senador. ¿Dónde está el boleto? ¿Dónde está el pago de que usted ya pagó para entrar? No, dice, yo tengo derecho a entrar, que porque mis ancestros... Exacto. Nada más, fíjate, dijo el senador, que porque mis ancestros construyeron esos, esta zona, el chino dice, no, estos terrenos me los dejó mi abuelita. Vean nada más lo que pasó allá en Montalbán. ¿Con permiso? Sí. ¿Con permiso? Sí, sí. Podrían pagar el acceso. ¿Cómo voy a pagar lo que construyeron mis ancestros? No, 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 no lo voy a hacer siempre, simplemente por ser día de la resistencia en contra de la invasión, en contra del saqueo de nuestra cultura. Ok. Sí. Con permiso, compañeros. Muchas gracias. Los que gusten acompañarme, compañeros. O sea, nada más por ser el día de la resistencia, nada más ese día, ¿eh? No, o sea, ¿y qué sigue? No, que vaya, de verdad, al estadio azteca y diga, estos terrenos eran de mis ancestros aztecas. Tengo derecho a entrar al partido contra el Chivas. Nada más hoy veo el clásico y me voy. Bueno, el senador justificó su negativa para pagar su entrada, ya lo hizo el día de ayer, a la zona arqueológica de Montalbán, en el estado de Oaxaca. Una disculpa, dice Rivas. Dio una conferencia de prensa, Rivas. El legislador dijo que el pasado 2 de octubre no pagó porque estaba trabajando. Porque estaba trabajando. A ver, mira, y ahí está en el Senado con el palito, como dice el chino. Sigue con el palo en la mano, no lo suelta. Dice, no pagué porque estaba trabajando. A ver, señora, a usted la dejan entrar a una zona arqueológica. Oiga, su boleto, señora. No, pues yo vi ahí en DPC que un senador entró sin pagar. Sí, pero lo que sea, pague su boleto. No va a pagar mi boleto porque estoy trabajando. ¿Y en qué trabaja? Soy maquillista. ¿Tan loca? ¿Tiene que pagar? No, imagínate. No, viene la señora. Déjeme pasar. Es que tiene que pagar, señora maquillista. No voy a pagar. Además, voy a pronunciar un mensaje porque esa es la justificación que dio desde la Cámara Alta. Que él estaba trabajando y porque iba a pronunciar un mensaje. ¿No? ¿Qué sigue? ¿Que vayas a dónde? Que por la identidad, dice. Y ahora dueño, y al rato va a construir allá su alberquita, bueno, su temazcal, ¿no? Que porque esto me lo dejó mi abuelita de mis antepasados. Yo no voy a pagar porque soy senador. Ay, 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 ay. Aquí analizamos las noticias sin pelos en la lengua y con mucho picante. Soy Nacho Lozano y tenemos una cita todos los días a las 8 de la mañana en DPC por el 3.1 Imagen Televisión. Gracias.